¡Suscríbete al canal! Aquí los tenemos, son los marcadores de alcohol y dice aquí non-toxic, large capacity, tip duo, trae de brocha y de chisel tip y bueno son de 48 marcadores y son marcadores de alcohol, vean el dibujo que bonito, este y bueno son así, vean todos los colores que trae, les digo trae 48 y aquí tenemos la lista para los swatches, así que bueno pues vamos a estar haciendo los swatches, vamos a estar viendo todos los colores y bueno pues estaba viendo, vienen en esta cajita como para cargarlos, lo cual me pareció muy bien, viene sellada, vamos a abrirla y quitarle todo el plastiquito, me gusta que venían bien protegidos, porque luego a veces te mandan las cosas y ni vienen bien protegidas, esta venía les digo con doble caja y aparte traía la esponjita y todo, entonces bueno pues este rollo que muy bien, voy a cortar este cinta en los lados, bueno lo levantamos así y ya lo podemos guardar, ok so esta para guardarla, puedes ponerlo así, este como para si la quieres ya, o sea guardar en algún lugar y no te estorba esto, entonces eso me parece muy bien o para cargarlos, tiene así de que lo levantas y puedes llevarlo como tipo, como cubetita, como canastita, entonces está bien eso y para abrirlo igual, si está para abajo no puede abrir pero lo levantas y es de la manera que vas a abrir tus marcadores, vamos a quitar esto, a traer el plastiquito acá, ok, hay que quitar, trae cinta en los lados para que no se pongan a abrir, les digo que viene bien super protegido esto, ok, eso ya le quitamos los plastiquitos y ahora si, creo, ok, ahí está y bueno venía con esto, ya se salió, pero vean son así, entonces bueno pues vamos a estar haciendo todos los swatches, los marcadores son de este tipo, vean viene con este formato, dice gisan marker, bien dice acá chisel y acá dice brush, son de brocha y de chisel y bueno estos son los colores, tengo también los micro pens, si no han visto el video de esto, voy a tratar de poner el link en la misma información para que si quieren verlo, pero voy a utilizar este porque precisamente pues esos son marcadores y pues vamos a utilizar estos otros para ver que, para hacer algún dibujito, ok, como ven vienen todos los numeración aquí, voy a hacer los swatches y voy a ir anotando que número es utilizando esto, entonces bueno, este es el número 76, aquí le pongo 76 y vean la puntilla esta es así y del otro lado es así, así que y vean solo en forma como de triangulito, están redondeados pero en forma como de triangulito, entonces me parece bien porque no se te resbalan de la mesa, si fueran todos redondeados pues se te pueden resbalar y de esa manera no, te quedan así planos porque vean están como como de cierta manera como en triangulito, entonces bueno, pues eso me gustó, así que voy a hacer todos los swatches, es que vamos a ver la parte de dentro de la cajita, vean ya se los saqué todos y vean es así, tiene como estas secciones donde puedes poner como que si quiero poner como que todos los otros puntos, vean, puedo hacer eso, entonces te da como que esa opción, entonces por ejemplo aquí puse todos los zules y así puedes poner como que los diferentes sin que estén todos regados, entonces eso me pareció muy muy bien, porque no tienes que preocuparte de hay unos que te los dan luego que es como que uno por uno, cuadrito por cuadrito, en este no, nada más como que una sección de azul, una sección de rojos y así, entonces eso me pareció muy muy bien, no venían de ese en ese formato pero a mí en lo personal creo que es lo que voy a estar haciendo con estos, pero bueno vamos a empezar con los swatches, y bueno estos son los colores, están súper bonitos, súper vibrantes, me encantaron, son muy parecidos a otros colores que tengo en cuanto a los tonos, pero está bien porque trae colores muy padres, colores que yo en lo personal utilizo mucho, como este, como este, como este, trae diferentes tonalidades de grises, más oscuros, más este, más claros, trae algunos tonos que pueden ser utilizados como color piel, por ejemplo este, por ejemplo este, 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 siento que hay varios que pueden ser utilizados como colores piel, mucho verde, mucho azul, diferentes tonalidades, rojos, variedad, entonces la verdad es que sí está muy 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 completo el set en cuanto a tonalidades, tienes, o sea, vienen 48 y, o sea, son todos los tonos como que necesarios, y bueno pues ahora sí vamos a estar haciendo un dibujito así rápido, no voy a hacer nada, eh, muy detallado, les aviso desde ahorita, nada más quiero más que nada, este, utilizar los colores para ver cómo se hacen las combinaciones y hacen a blend bien y todo eso, así que bueno, vamos con eso. Ok, so aquí tengo, eh, para calarlo del blending, eh, vean, tiene de este tipo de puntilla, lo cual, este, me gusta porque pues obviamente el brush es muy esencial para dibujar, pero también viene el chesonet, a mí en lo personal me gusta mucho el chesonet porque, por ejemplo, con este lado puedes llegar a lugares así muy pequeños, o sea, detalles así, pero el chesonet puedes cubrir áreas grandísimas, o sea, vean eso, o sea, rápido llenas la mitad de la hoja si necesitas hacerlo, entonces eso me gusta mucho porque te da esa, esa opción, este, a mí en lo personal, ese es un gusto personal. Y bueno, vamos a ver qué tal hacen blending, voy a poner este, obviamente si le damos otra vez se va a quitar como que de las líneas porque si se dieron muchas líneas, pero porque obviamente lo hice así como que rapidito, entonces quedaron como grandes. Voy a utilizar este para ver qué tal hace blending. Ok, vamos a darle aquí para ver qué tal se hace el blending. Ok, ahí va, el blending está muy bien en estos, vean, o sea, sí se hacen blends bien. Voy a intentar ahora con este otro, este es un verde y luego tengo este, es más oscuro. Vean la diferente de tonalidades y vamos a ver si los podemos hacer que hagan blend. Y sí, realmente sí, vean eso. Hoy obviamente está mojado, se tiene que sacar, pero sí, si ven, sí hacen blends muy bien. Este ya está ahí, entonces creo que están muy bien, este, se pasan muchísimo porque obviamente son de alcohol, pero creo que están muy bien, creo que están muy, muy bien. Entonces, como les digo, vienen muchas tonalidades, vienen muchas azules, verdes, así de diferentes tonos que son, pues, necesarios para dibujar a veces. Entonces, bueno, pues vamos a ver, hacer un dibujito. Y voy a quitar este lado. Yo creo que lo voy a hacer aquí. No importa que esté manchado de ahí, vamos a ver qué hacemos con esto. Ok, so, voy a estar utilizando este MicroLine de Gizan, ya que lo tengo, pues vamos a utilizarlo. ¿Y qué vamos a dibujar? Vamos a dibujar un conejo. Un conejo y obviamente que hice un oso. Bueno, vamos a dibujar un oso mejor. Ay, creo que está pareciendo más un ratón. Un oso con cara de ratón. Bueno, ahí se va. Vamos a hacerle esto más pintiagudo para que no parezca tanto ratón. ¡Suscríbete al canal! Ok, entonces este es el dibujo que hice. No es el mejor dibujo que he hecho aquí en el canal. Pero le quise hacer algo más rápido, no es para que vean los colores, lo vibrantes que están. O quise utilizar colores más oscuros acá abajo. Empecé, empezó siendo un osito bonito y me viene, terminó siendo un osito como de trapo. Pero me gusta. Pero sí, más que nada quería que vieran los colores. Sí lo hice muy 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 rápido, pero creo que está bien. Están muy bien los colores. El blending está perfecto. Obviamente aquí utilicé colores que no van unos con los otros, nada más como para llenar el área. Para que vieran como les digo que el área esta del nib puede llenar lugares así como que rápido. Obviamente esto no es, no tiene el blending que normalmente se haría. Como por ejemplo acá, que utilicé dos del mismo tono. O aquí que se quiso hacer blending porque usé obviamente dos rosas. Pero yo lo quise hacer más como así, como a la y se va. Y sin embargo me gustó, creo que no está tan mal el dibujo. Bueno, sí, estos son los marcadores de alcohol de Gizan. La verdad es que sí funcionan muy bien. Obviamente no vamos a echarle la culpa al dibujo. Digo, no a los marcadores, sino al dibujo. Lo hice yo. Me he hecho toda la culpa de este dibujo. Lo hice muy muy rápido. Pero los colores están muy buenos. Realmente funcionan perfecto. No se corrió nada porque utilicé un fineliner y no se corrió en lo absoluto. Entonces también aprovecho para recomendar estos también que son de Gizan Micro Fineliners. Porque como ven, no se corren para nada y funcionaron muy muy bien. Entonces, bueno, pues sí. Estos son los marcadores de Gizan. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Estos marcadores los pueden encontrar súper baratos en Amazon. Voy a dejar el link en la cajita de información por si quieren ir a verlos. Y pues encontrar unos marcadores de alcohol a un precio accesible. Pero bueno, los quiero y hasta la próxima. Bye mis hermosos.